¿Qué es la situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes afectadas por el conflicto armado en Colombia? Esta audiencia fue solicitada por la sociedad civil, diferentes entidades, grupos de la sociedad civil en Colombia y el Estado está representado por todo un grupo de personas que están representando al Estado acá. Cada parte va a tener 15 minutos para hacer su presentación y nosotros, la comisión, vamos a tener 5 minutos para hacerle las preguntas y de esa manera van a tener tiempo para poder elaborar sus respuestas dependiendo si podemos manejar bien los tiempos. Bueno, habiendo dicho eso, invito a los miembros de la sociedad civil a que hagan su presentación. En primer lugar, voy a usar una banderita para avisarles cuando les queda 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto para que sepan el tiempo que les queda. Gracias. Buenos días, honorable presidenta, honorables comisionados, representantes del Estado colombiano y asistentes. Agradecemos a la comisión por haber abierto este espacio de visibilización de problemáticas de derechos humanos que afectan a la población afrodescendiente en Colombia. Mi nombre es Daniel Gómez Mazo, soy investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad y del Observatorio de Discriminación Racial. Conmigo se encuentran Víctor Hugo Vidal, Daniel Estupiñán y Julia Eva Cogoyo, representantes del proceso de comunidades negras PCN y del Consejo Nacional de Pasa por Colombiano, COMPA. Las personas afrodescendientes en Colombia son víctimas de distintos tipos de discriminación, tanto directa como estructural. De acuerdo con el último censo, alrededor del 10.6% de los habitantes del país se identificaban como afrocolombianos, y según datos oficiales, el 82% de las personas pertenecientes. Perdón, 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 perdón. adicionalmente las personas afrocolombianas han sido uno de los grupos más fuertemente golpeados por el conflicto armado en Colombia, siendo afectados de manera diferencial por la violencia armada. Dentro del amplio espectro de situaciones de victimización que los afectan, los peticionarios hemos decidido priorizar los siguientes. Primero, victimización de la población afrocolombiana en el marco de la movilización y paro cívico que se adelantó en el distrito de Buenaventura. Segundo, la garantía de los derechos humanos de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado. Tercero, falta de visibilidad en la legislación que reglamenta los acuerdos de paz, la restricción en la reglamentación del capítulo étnico de estos mismos acuerdos y la ausencia de consulta previa en las normas de implementación ya expedidas. Doy la palabra a mi compañera Daneli, quien va a presentar sobre el tema Buenaventura. Muy buenos días. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias por recibirnos. Por favor, la presentación. Pasamos un poco. Bueno, queremos en el marco de este contexto comentarles que del 16 de mayo al 06 de junio, Buenaventura decidió ejercer una acción de hecho denominada paro cívico para vivir con paz y dignidad en el territorio. En ese escenario se presentaron diversas violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Hemos traído aquí algunas imágenes que pueden ilustrar el exceso y el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD para la comunidad de Buenaventura, que se encontraba de manera pacífica reclamando derechos fundamentales, como el agua potable, como el derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental a la educación. Los heridos que ustedes están viendo aquí son apenas una pequeña muestra, 16 heridos con armas de fuego. Esto lo que quiere decir es que el escuadrón ESMAD, además de hacer un uso desmedido de la fuerza, también es un uso ilegal de esa fuerza, porque no es razonable ni legal que se usen armas de fuego en una protesta social. El trato que el gobierno colombiano le dio al pueblo de Buenaventura en el marco de una protesta donde está reclamando derechos fundamentales fue como si fuera un problema de orden público y fue una remetida. Entre estos heridos hay gaseados, hay personas que fueron heridas con balas de fuego, pero también con perdigones, y se miró cómo la fuerza pública hizo persecución a las personas que estaban en este escenario. Las persiguió hasta sus casas, gasearon las casas, usaron helicópteros, tanquetas de guerra para combatir a un pueblo que estaba simple y llanamente exigiendo unos derechos fundamentales. En ese orden de ideas, después de esta situación, hemos vivido situaciones muy delicadas y preocupantes, y es que los líderes, lideresas y los heridos han manifestado que se les está persiguiendo. Miembros que ellos han identificado como hombres de la SIJIN han ido a sus hogares, a sus casas, a pedirles que no denuncien, inicialmente ofreciéndoles plata, y luego se les ha pedido que digan quiénes son las personas que están agenciando para que ellos hagan evidentes estas violaciones del derecho internacional humanitario y derechos humanos. En ese sentido, los líderes del Comité del Paro Cívico y nosotros como defensores de derechos humanos, como parte de la articulación que generó este escenario de protesta social en el marco del paro cívico, hemos sido perseguidos a nuestras viviendas por agentes encubiertos que hemos identificado que son agentes de la SIJIN, y queremos que parte de las discusiones que estamos haciendo con el Estado colombiano es que nos expliquen por qué razón a nosotros nos están persiguiendo y por qué razón están asediando a las víctimas, obligándoles que no denuncien lo que está pasando con su integridad física y moral. En ese sentido, lo que vemos aquí es muy grave, es apenas una muestra de un universo de más de 347 víctimas, según las cifras de la Defensoría de Buenaventura, y en este momento tenemos 19 casos de heridos con armas de fuego muy graves, que no sabemos por qué razón en la valoración que apenas hizo Medicina Legal en la semana pasada, que va a entregar su informe, no se explican ellos y no explican nosotros por qué razón en ese momento a los heridos, la gran mayoría siguen con los proyectiles dentro. No sabemos qué se oculta, no sabemos si no se quiere sacar la evidencia, y en este momento hay una situación humanitaria con esos heridos, pero además también hay una urgencia en el marco de la protección de los derechos de estas comunidades. Las imágenes que ustedes ven aquí son parte de esas imágenes que se vivieron en Buenaventura, se usaron de manera inadecuada, los gases fueron disparados hacia las personas directamente, los persiguieron hasta sus casas, quebraron vidrios, los gases los vaciaron dentro de las casas, pero además también muchas mujeres que estaban embarazadas perdieron sus bebés a partir de la inhalación de estos gases. Y al mismo tiempo muchos niños fueron gaseados y en ese marco estamos exigiendo que el gobierno colombiano pueda presentar a la mayor brevedad posible un informe defensorial que dé cuenta de la magnitud del impacto que vivió la comunidad bonaverense en el marco de una protesta que fue netamente social y que el Estado colombiano quiso tramitarla como si fuese un problema de orden público. Y esto lo queremos dejar aquí claramente porque hay que saber que el paro cívico de Buenaventura no se ha levantado. El paro simplemente ha hecho, digamos, una pequeña pausa para ver si los compromisos de Estado que se firmaron entre el Estado y la comunidad se hacen efectivos. Y ya le hemos dicho al gobierno colombiano que si esos compromisos no se hacen efectivos, la comunidad de Buenaventura saldrá nuevamente en el marco de la protesta social como un derecho fundamental a reclamar lo que justamente nos merecemos. No estamos pidiendo nada que Buenaventura no se merezca. Una ciudad de 400 mil habitantes y el primer puerto de Colombia no posee agua potable, no posee un hospital ni siquiera de segundo nivel, ¿cierto? Eso que estamos exigiendo no son cosas que el pueblo no se merece. En ese marco queremos hacer evidente esto, pero además queremos hacer evidente la preocupación que nos asiste porque también en el marco del paro cívico del Chocó en la semana pasada ya se registró la muerte de uno de los manifestantes y parte del Comité Organizador del Paro y exigimos en ese marco al gobierno colombiano que garantice la protección, el derecho a la vida y la dignidad del Comité Ejecutivo del Paro Cívico, de las organizaciones sociales que nos articulamos, de la veeduría de derechos humanos del paro y de estas víctimas que están hoy expuestas y siendo perseguidas. Muchas gracias. Buenos días, agradecemos mucho también que nos hayan recibido, realmente para nosotros es muy importante. Yo voy a hablar sobre el tema de la violencia sexual en marco del conflicto armado de las mujeres afrodescendientes y quiero iniciar dándole la palabra, aunque sea en un audio, a las víctimas, porque creo que han sido calladas, entonces quiero que escuchemos el audio, por favor. ¿No está listo? Bueno, mientras lo organizan, está listo. Como de costumbre, todas las niñas de la vereda nos levantábamos bien temprano los lunes para ir a estudiar a un municipio cercano, porque en la vereda no había colegio. Nunca imaginamos que ese lunes no iba a ser igual, pero todo confabulaba como nunca. Mi padre, al igual que el de dos niñas más, no consiguieron dinero para el transporte y por lo tanto nos tocó quedarnos en casa. Ante la realidad de no poder asistir al colegio, mi madre, mi tía y yo nos disponíamos para hacer los oficios, cuando de repente aparecieron tres hombres amados y encapuchados que se identificaron como guerrilleros y nos pidieron salir de la casa e irnos a la finca vecina. Recuerdo que camino a la finca todo era solo y callado. El sol ardía en la piel. A medida que caminábamos se sentía el peligro cerca, pero jamás imaginamos que ese peligro era en contra de nosotras, las mujeres jóvenes. Es que éramos unas niñas, no conocíamos del mundo. Una vez en el lugar separaron a los hombres de las mujeres y sacaron de la casa a las mujeres jóvenes, una a una, y dentro de esas estaba yo. Fui la segunda en la lista, solo tenía 16 años. Me llevaron, me maltrataron, me golpearon y me violaron. Me ofendían con palabras y expresaban su alegría por encontrarme vida. Desde ese entonces no he sido la misma. Perdí el deseo de estudiar, de vivir. Mi alegría se acabó. Además quedé muy enferma y adolorida. Y después de 10 años aún lo sufro. Cada vez que me baño, me visto, me veo al espejo y observo las cicatrices de mi cuerpo y en mi alma. He luchado con mis recuerdos y mis dolores. Avanzo cada día más. Hoy lo puedo contar, pero aún no lo supero. Siento el abandono del Estado, que no me ha apoyado nunca. Y la tristeza de escuchar cientos de historias de víctimas que, como yo, no hemos conseguido la justicia que necesitamos. Bueno, creo que ese testimonio muestra un poco la realidad que viven las víctimas de violencia sexual en marco del conflicto armado en Colombia. Y dentro de esas, en el registro único de víctimas, hay 2.175 mujeres afrodescendientes. Hay un número importantísimo, que son 14.864, que no se logran identificar su grupo étnico, su pertenencia étnica. Sabemos que al Estado le ha costado mucho lograr la identificación del grupo étnico en las víctimas. Y dentro de esas 14.000 hay muchas, pero muchas mujeres afrodescendientes que no han sido atendidas. Hoy nosotros queremos poner de mano esta situación porque sabemos que se ponen elementos puntuales, pero que realmente la situación integral de las mujeres no es atendida y no ha sido atendida durante muchos años. Y de manera especial, el tema de garantías de no repetición es un tema que está latente. Muchas de estas mujeres han sido víctimas una, dos y tres veces. Y hoy, en municipios como Tumaco, en la región de Montes de María, en Buenaventura, estas mujeres tienen un riesgo alto de ser nuevamente re-victimizadas por la reorganización de los grupos post-desmovilización o bandas criminales que se llaman. El último caso que hemos tenido lo tuvimos la semana pasada en el municipio de María la Baja, dos casos de violencia sexual perpetrados por bandas criminales. Sabemos que el Estado ha hecho unos esfuerzos, que la Fiscalía ha hecho unas pequeñas investigaciones, pero no logra resolver el problema estructural de esta población, tanto en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de reparación integral, y sobre todo ver a esta población como un daño colectivo que se ha hecho a la comunidad afrodescendiente, en la medida que son las mujeres quienes sostienen las familias, que son las mujeres quienes crían los hijos y las hijas, y no son atendidas psicológicamente, no son atendidas desde un enfoque diferencial, lo que ha logrado que definitivamente estos hijos de la guerra, estos hijos se creen con dolor, con rabia, con miedo, con rencores, y se conviertan en un caldo de cultivo para la creación de nuevos grupos armados. Entonces, para nosotros es realmente preocupante, vamos a centrarnos mucho en el tema de las peticiones, porque creemos que el Estado tiene que preparar una estrategia que ayude a la superación integral de la situación de estas mujeres, y quise dar la voz a las mujeres porque son calladas, no las encontramos, no las escuchamos, y creo que es fundamental que se escuchen. Por eso en este proceso de paz que se está gestando, creemos que las mujeres tienen que tener la voz, tienen que ser las protagonistas, y se tienen que generar las condiciones que se requieren para que estas mujeres lo sean. Buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. En concreto, el tema que nos corresponde tiene que ver con el proceso de paz, y en el marco del proceso de paz, con el capítulo étnico, que después de un esfuerzo grande de las organizaciones, tanto del pueblo indígena como del pueblo afro o negro, como prefiero decirle yo, pues se logra como una salvaguarda a los derechos que en la historia de Colombia se han venido conquistando, y han sido reconocidos por el Estado colombiano, bueno, y con algunos organismos internacionales. Entonces, queremos partir de un hecho concreto, es que el capítulo étnico plantea cuatro principios fundamentales, que es lo que está en juego acá. El principio de la no regresividad de los derechos ya conquistados, cuando hablamos de estos derechos están reconocidos por la Constitución colombiana, por normas como la ley 70, también por el convenio 169, por diferentes sentencias de la Corte Constitucional, etc. La importancia de la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado, como elemento central del ejercicio del derecho a la participación. El principio de la autodeterminación, la participación y el gobierno propio de las comunidades. Y el enfoque, como último, el cuarto principio, el enfoque diferencial, étnico, de género, de mujeres y generacional, como elemento central y base del capítulo étnico, que busca, como decía, convertirse en salvaguarda de los derechos de los pueblos negros e indígenas, o afrocolombianos e indígenas. Bueno, nuestro planteamiento acá, y nuestra preocupación, también está porque en el trámite legal, a través del famoso trámite rápido, fast track, que le dicen en inglés, yo como no hablo inglés, trámite rápido, pues no se desarrollaron los debidos procesos de consulta previa con las comunidades, en este caso con las comunidades afro. Vale decir que nosotros estuvimos totalmente apoyando todo el proceso de paz, todo el tema del proceso de paz, y reafirmamos que estamos de acuerdo, que esa es la salida que tiene que tener el país, pero eso no significa que tenga que pasar por encima de nosotros y nuestros derechos. Y entonces, todo el tema del fast track, etc., pues se hizo violentando casualmente el derecho a la participación, lo cual pone en juego, pone en riesgo los cuatro principios de los cuales hablamos, y la garantía de que el proceso de paz no nos va a revictimizar, desconociendo lo que hemos ganado durante los últimos años en Colombia. Entonces, nuestra demanda en este caso puntual es que el ejercicio de la reglamentación, a través del Congreso, vía fast track, no contó con nosotros, no contó con nuestro punto de vista, no contó con nuestros planteamientos para garantizar que lo que se volvió norma en Colombia, lo que se volvió ley en Colombia a través del fast track, violente los derechos que ya hemos conquistado. En ese sentido, pues se hará énfasis ahora en las peticiones, pero en ese sentido estamos planteando que se pueda formular y aprobar en Colombia una ley que reglamente el capítulo étnico, obviamente con la participación de las comunidades a través de sus organizaciones y sus representantes, como una manera de remediar en cierto modo lo que se hizo en el marco del famoso fast track. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que en la consulta previa se le dé la relevancia que requiere, que se promete una ley que permita hacerlo, una ley que recoja, insisto, la reglamentación del capítulo étnico de esa manera. Pero, digamos, en ese sentido hay otros elementos que seguramente serán necesarios, porque se cruzan unas cosas con las otras. La compañera Anely ya mencionaba el tema del paro cívico de Buenaventura y del Chocó, que son prácticamente el pensamiento del Pacífico colombiano, donde está gran parte de la comunidad afro, comunidad negra, en peores condiciones en Colombia. Y nosotros creemos que incluso los cumplimientos de esos acuerdos que se hizo con las comunidades en el Pacífico son parte de lo que hay que exigirle al gobierno, hay que exigirle que los acuerdos no se van a quedar en letra muerta, como se dice popularmente, sino que se han cumplido. Entonces, básicamente, ese es nuestro planteamiento frente al tema del capítulo étnico, estamos reclamando la consulta previa y como remedio para ello que haya una ley que pueda reglamentarlo con la participación de las comunidades. Muchísimas gracias. ¿Sería posible tomar dos minutos más para presentar algunas peticiones de Estado? Bueno, si lo hacen, si lo hago con ustedes, tendría que darles también al Estado dos minutos adicionales. Tendría que darles dos minutos a ambos. Los hechos aquí presentados dan cuenta de potenciales violaciones a varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y solicitamos al Estado colombiano asumir compromisos serios y concretos para superar estas vulneraciones. En relación con el tema de Buenaventura, pedimos que en un plazo no mayor a cuatro meses se elabora un informe detallado sobre los abusos cometidos por parte de la Fuerza Pública contra los manifestantes del paro, donde se dé cuenta específicamente las investigaciones desarrolladas por organismos judiciales y el Ministerio Público sobre las potenciales responsabilidades penales y disciplinarias a los que hubiese lugar. Igualmente solicitamos que el Estado se comprometa a garantizar el derecho a la protesta social y a la participación de las comunidades negras en ejercicios similares de manifestaciones y reuniones públicas. Sobre el tema de los derechos humanos de mujeres afrocolombianas, solicitamos que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición priorice dentro de su mandato las afectaciones graves a la integridad personal, sexual y a la vida de las mujeres afrocolombianas y que en el informe final que genere esta comisión se establezca un apartado específico sobre las afectaciones que sufrieron las mujeres afrocolombianas en el desarrollo del conflicto armado. Igualmente solicitamos que esta priorización también la haga la Justicia Especial para la Paz en el juzgamiento e investigación de los delitos cometidos contra este grupo poblacional, específicamente sobre violencia sexual. También solicitamos protección para todas las mujeres que en el marco del proceso de justicia transicional o ante la justicia ordinaria han comparecido ante la justicia para denunciar estos casos porque muchas de ellas están siendo amenazadas en este momento y garantizar la atención en salud sexual, física y psicológica para todas las mujeres que fueron víctimas, específicamente tratamientos que no son cubiertos por el plano obligatorio de salud o a los que no pueden acceder por falta de infraestructura física en los lugares donde residen como reconstrucciones mamarias, vaginales, faciales, atención sexológica y transporte para desplazarse a los sitios donde reciben atención. Finalmente, sobre el tema de Paz solicitamos que en un plazo no mayor a dos meses el Estado colombiano se comprometa a presentar un proyecto de ley y marco que implemente el capítulo étnico del acuerdo final para la terminación del conflicto que garantice los derechos de las comunidades negras específicamente en lo que tiene que ver con la creación de un fondo especial de tierras, el establecimiento de salvaguardas para evitar que los derechos ya adquiridos o los intereses legítimos de las comunidades se afecten y que este proyecto se apruebe dentro del plazo máximo de vigencia que tiene el procedimiento legislativo especial de Fast Track. En caso de que no sea posible expedir este proyecto de ley solicitamos que se suspenda la aplicación de la normatividad ya expedida que debió haber sido consultada y no lo hizo hasta tanto, se expida la ley o se reglamente se expidan decretos reglamentarios específicos para cada uno de los temas para población afrocolombiana o que pretenda aplicarse sobre territorios colectivos de comunidades negras. Y finalmente solicitamos a la comisión que haga seguimiento a las peticiones que acabamos de presentar al Estado colombiano y específicamente que otorgue las medidas cautelares solicitadas a favor del Comité Ejecutivo del Paro Cívico de Buenaventura y de las víctimas y procesos organizativos que respaldaron la procesa social. El Estado de Colombia ha escuchado estas presentaciones y tiene tres minutos adicionales para su presentación. Gracias, Presidenta. Señoras y señores comisionados, equipo de la comisión, distinguidas y apreciados representantes de la sociedad civil. Colombia valora enormemente uno de sus grandes valores y es su diversidad. Colombia encuentra que el hecho de reconocerse como una sociedad pluriétnica constituye una de sus grandes columnas de construcción de país y precisamente en este momento de construcción permanente de paz, la inclusión con derechos de todas las expresiones de su cultura como es el caso de los afrodescendientes es de la mayor importancia. Es uno de los propósitos sustanciales del proceso de paz y haremos todo lo que esté a nuestro alcance y esperamos que lo hagamos entre todos de incluir, de aprovechar, de enriquecer nuestra realidad de país con el concurso de todos los afrodescendientes. De hecho, Colombia ha impulsado la celebración del decenio de la prodescendencia es una de las iniciativas colombianas tanto en la Organización de Estados Americanos como en Naciones Unidas y allí hay una diversidad de proyectos para ejecutar precisamente estos postulados. De otra parte, ha habido medidas ya de avance para afrontar lo que ustedes denominan la discriminación estructural hechos en Colombia como la nueva ley de regalías, la nueva forma de distribuir las regalías del país se hizo a través de una reingeniería que llevó a que la mayor parte de estas regalías, ya hablo de varios billones de pesos, se orientan hacia las zonas más pobres, hacia el Pacífico Colombiano, hacia sectores del Caribe donde hay una presencia precisamente de estas comunidades. Es un cambio estructural para atender este aspecto. Y en segundo lugar, toda la decisión del posconflicto va precisamente orientada a algo que compartimos con lo que he señalado que es la reparación de las víctimas y la no repetición. Allí estarán todos los esfuerzos del Estado en los próximos 30 años dentro del desafío enorme con el que se cuenta. Sobre lo aquí planteado, señora Presidente, en el tema de Buenaventura, nosotros quisiéramos, acabamos de observar una serie de elementos que se traen sin controversia previa, con mucho gusto los vamos a evaluar. Todo eso está sujeto a un procedimiento. Yo los invitaría, si ustedes tienen conocimiento de algún exceso de autoridad, alguna violación a la ley, se someta a la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes y son las autoridades competentes las que van a definir esos temas. Pero dentro del debido proceso en estos temas, obviamente hay que tratarlo a través de los causas que corresponden y con la controversia obvia de cualquier elemento que se trate, dado que el objeto de esta audiencia estaba orientado sustancialmente a otros elementos. Pero eso no impide que podamos reiterarles que en primer lugar en Colombia existe el derecho a la protesta pacífica, es un valor fundamental, es una obligación del Estado respetarlo, garantizarlo, es uno de los postulados que seguiremos manteniendo. E igualmente existe otro principio fundamental y es el uso proporcional de la fuerza, adecuado, pertinente, cualquier distancia que se tome en esta materia, pues debe ser investigada y debe ser resuelta por las autoridades judiciales competentes. De manera que dentro de ese cauce, dentro de ese canal, los invitamos a que se esclarezcan todos estos temas y lo haremos no solamente por lo aquí señalado, sino que es una obligación nuestra y del Estado atenderlo. Finalmente queremos decirles que recibimos con gran complacencia todas las propuestas para que se pueda aplicar apropiadamente el proceso de paz, el acuerdo de paz. Allí hay, como ustedes lo han señalado, un capítulo étnico. Hay esfuerzos grandes, incluso del mismo presidente de la República para escucharlos. Hubo una reunión reciente, incluso para tratar todos estos temas con las distintas expresiones étnicas. Hay subcomisiones, hay grupos de trabajo, ya lo explicará el viceministro del Interior en esta materia. Y finalmente, en cuanto al tema de víctimas, la razón de ser del acuerdo de paz son las víctimas. Esas expresiones de la niña, terribles que escuchamos, se trata de ver cómo entre todos logramos que eso no vuelva a ocurrir y los responsables de esos hechos macabros sean sancionados. De manera que coincidimos plenamente en esa visión y créanos que todas las contribuciones de ustedes para que podamos llegar como Estado a zonas donde hay un gran desafío. Aquí se ha mencionado salud, educación, tierra, que se está trabajando junto de manera colectiva con las comunidades afrodescendientes. Serán y son prioritarias en este momento en la tarea. De manera que compartimos con ustedes y celebramos que podamos trabajar conjuntamente con el acompañamiento de la Comisión en todo ese desafío que es justo, que es fundamental y en el cual estamos comprometidos. El señor viceministro tiene la palabra sobre el particular. Gracias, embajador. Señora Presidenta May McCauley, honorables comisionados, estimados miembros de sociedad civil, Danely, Víctor, Daniel, un saludo muy especial. Yo quisiera comenzar por hacer un acto de reconocimiento sobre la conciencia que tiene el Estado colombiano sobre cómo el conflicto armado ha golpeado de manera más fuerte a los grupos étnicos. Esto es reconocido por el Estado colombiano que especialmente en territorios indígenas, en espacios habitados por comunidades negras, consejos comunitarios, por miembros de distintas minorías étnicas, allí es donde más fuerte ha golpeado el conflicto armado. Y por eso, todo el proceso de construcción de la paz a través de un acuerdo de paz con un capítulo étnico que tenga un enfoque diferencial y un enfoque también de género, entendiendo que la mujer también ha sido víctima especialmente del conflicto armado o porque pierde a sus hijos o porque pierde a su acompañante o porque es víctima de casos dramáticos como escuchamos acá. Por eso el acuerdo de paz contiene un enfoque de género, pero también un enfoque diferencial y étnico por lo cual hay un capítulo al cual hizo mención Víctor. También, y como lo decía el embajador, el componente esencial del proceso de implementación del acuerdo es la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto. La ley 1448, la ley de atención y reparación a las víctimas, tiene por lo mismo dos decretos reglamentarios, tiene una reglamentación específica para comunidades indígenas y específica para comunidades negras. El decreto 4635 que fue consultado y concertado con las comunidades negras puede ser hoy una hoja de ruta sobre algunas de las inquietudes que han planteado los representantes de la sociedad civil. El Ministerio del Interior hace parte de la ruta de implementación y de reparación para las víctimas. Tenemos en nuestra organización institucional una entidad exclusivamente dedicada para ello. Se encuentra aquí la subdirectora de la unidad de víctimas quien se referirá en mayor detalle a los temas relacionados con el cumplimiento de ese mandato legal. Pero yo quisiera hacer solo dos reflexiones sobre la tarea del Ministerio del Interior. Lo primero es que como competente para la relación con los entes territoriales, las gobernaciones y las alcaldías, el Ministerio ha impulsado la capacitación y el entrenamiento y el fortalecimiento institucional de todos los nuevos mandatarios y con especial énfasis en aquellos departamentos y municipios donde hacen presencia las comunidades indígenas y las comunidades negras de nuestro país. Esto consiste en una capacitación y sensibilización sobre el marco normativo a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores, pero también sobre el conocimiento del enfoque diferencial que debe tener la reparación de las víctimas y la ruta de atención que deben asumir ellos como alcaldes y gobernadores. En los últimos años se han hecho más de 4 mil asistencias técnicas a entes territoriales en materia de víctimas, en general no únicamente víctimas, con enfoque diferencial. Esto quiere decir que hemos llegado a más de 1.120 municipios con capacitaciones, alrededor del 99% de la atención. También hay que hacer mención especial a una ruta diferencial que tenemos para comunidades negras fruto de una sentencia de la Corte Constitucional a través del auto 005 que nos ordena como gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior hacer una ruta étnica y una caracterización del territorio y del territorio colectivo y ancestral para entender y para que todas las entidades que hacen parte de la ruta de atención tengan un conocimiento específico de las necesidades de la comunidad, de la realidad histórica que enfrenta un municipio en particular fruto del conflicto armado o de fenómenos de desplazamientos. todos estos procesos deben tener un acompañamiento de la comunidad se busca en todo momento la concertación con las comunidades a través de distintos escenarios de participación. Algunos fueron ya mencionados por los representantes de la sociedad civil creo que un ejemplo importante a mencionar es como esa reglamentación de la ley de víctimas a través del decreto 4635 fue consultada con las comunidades negras a través de una consultiva nacional fue un instrumento concertado y de igual forma el capítulo étnico que está hoy en los acuerdos de paz fue concertado y fue construido de manera colectiva y conjunta con grupos afrocolombianos con comunidades indígenas que viajaron a La Habana y construyeron este capítulo hoy tenemos fruto de ese capítulo étnico de los acuerdos de paz una comisión étnica que lo que busca es ser una instancia consultiva permanente allí no solo están representadas las comunidades negras raizales palenqueras sino también los pueblos indígenas y rom y lo que buscan es a través de esa instancia étnica asegurarse que toda la normativa de implementación de los acuerdos pero también los programas de inversión mantengan permanentemente un enfoque diferencial esta comisión esta comisión étnica como ya lo mencionaron y ellos lo conocen ya viene funcionando hay algunos representantes de las comunidades que participan allí compañeros de ellos y otro espacio muy importante donde que también fue mencionado por Víctor que es la comisión el espacio nacional de consulta previa fue creado recientemente esto también fue un proceso de construcción de un marco institucional para que se desarrollara la consulta previa y allí tiene Colombia ya unos avances muy importantes quisiera solo para concluir hacer referencia a tres puntos que han mencionado aquí sobre el asunto de Buenaventura reiterando lo expresado por el embajador los incidentes con el ESMAD fueron revisados en una sesión especial convocada por una organización de la cual hace parte Víctor quien tuvo también la oportunidad de que es la cumbre agraria quien tuvo también la oportunidad de dialogar días antes directamente con el presidente de la república en la casa de Nariño relacionado a los temas que se estaban presentando en Buenaventura antes de que llegáramos a un acuerdo sesionamos en la ciudad de Buenaventura específicamente por solicitud de la comisión de derechos humanos de la cumbre agraria con presencia mía atendiendo y analizando estos casos y asegurándonos que llegaran de manera oportuna a las entidades competentes y a las autoridades de igual forma esa movilización importante a la cual se refirió Danelli permitió una serie de acuerdos con el gobierno colombiano en materia de infraestructura para el municipio de Buenaventura de hospitales de saneamiento básico y acueducto que reconocemos son tareas muy importantes del Estado también para la garantía de derechos y en ese sentido tenemos una instancia permanente de seguimiento del gobierno colombiano que también ha tenido la participación de las comunidades para revisar ante la petición que plantean ellos sobre la posibilidad o la necesidad de estudiar estos casos sugeriría que esto se haga en la instancia de seguimiento a los acuerdos con el gobierno nacional y la sociedad civil en Buenaventura de igual forma una referencia a lo expresado por Víctor sobre la consulta previa el gobierno colombiano es muy observante del acuerdo 169 con la OIT y por eso hemos planteado como reto fundamental que la implementación de los acuerdos de La Habana así como otras normativas se lleven a cabo con unas consultas previas con las comunidades indígenas con las comunidades negras y con las comunidades ROM para poder llevar a cabo las consultas previas se hicieron sesiones de trabajo permanentes con estos tres grupos se llegaron a acuerdos muy importantes con la mesa permanente de concertación de los pueblos indígenas con el espacio de consulta con los ROM y con el espacio nacional de consulta previa afro después de tres reuniones del espacio nacional de 230 delegados dos en Cali una en Bogotá con una subcomisión no fue posible llegar a un acuerdo para realizar las consultas previas en tiempos que fueran concordantes con la celeridad con la que se deben implementar los acuerdos de paz se pudo hacer consultas previas con las comunidades indígenas en periodos de 10 días con las comunidades ROM también en periodos de 10 días pero no fue posible llegar a un mecanismo que fuera correspondiente a los retos que tenemos para una implementación veloz de los acuerdos de paz sin embargo a través de ese espacio nacional de manera permanente compartimos toda la normativa que fuera de impacto para las consultas comunidades indígenas y esto podemos seguirlo trabajando por supuesto con las comunidades bueno honorables comisionados señores peticionarios voy a ser muy breve en la intervención haciendo un énfasis particular en las víctimas de violencia sexual como lo mencionó la compañera en línea también de lo planteado por el señor viceministro del interior la ley 1448 una vez fue expedida contempló el parámetro de realizar a través de consultas previas los capítulos étnicos para comunidades indígenas comunidades rom y comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras y con esto se expidió el decreto 46 35 luego de un proceso que se surtió con las comunidades a nivel nacional en términos generales la ley contiene unos parámetros específicos de atención asistencia y reparación tanto de manera individual como colectiva de las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras afectadas por el conflicto armado dentro del registro único de víctimas se encuentran reconocidas como víctimas pertenecientes a estos pueblos étnicos 813 mil víctimas que se autorreconocen como negras afrocolombianas raizales y palenqueras de manera discriminada en términos generales el hecho victimizante de la violencia sexual no es uno de los principales hechos victimizantes que son declaradas por las mujeres pero tengo que aclarar que no es únicamente por las mujeres afrocolombianas sino por todas las mujeres u hombres que han sido afectados por este hecho victimizante en términos generales el 10% de las personas que han denunciado este hecho equivalente a 20 mil 540 a nivel nacional de toda la población 2 mil 543 son mujeres afrocolombianas si ustedes se dan cuenta equivale a un porcentaje similar del 10% que es equivalente de la misma manera al porcentaje de personas que están incluidas en el registro pertenecientes a estas comunidades entonces es importante resaltar que el hecho de este hecho se abre dentro de la ley 1448 que abre el reconocimiento a este hecho victimizante generando confianza dentro de las personas afectadas a ir manifestando de manera gradual y denunciando este hecho la ley propende por la construcción de una ruta de atención para víctimas de violencia sexual que se ha ido construyendo desde la expedición de la ley de la mano de las víctimas las comunidades y las organizaciones existe estrategias que son específicas para las comunidades y para las personas que de manera individual han sido afectadas y hay una en particular que es complementaria a los mecanismos de salud que es la estrategia de recuperación emocional como parte de la ruta de reparación esta estrategia está dentro de las medidas de reparación en las medidas de rehabilitación que se desarrollan de manera vuelvo a insisto de manera individual y colectiva de las cuales mujeres afrocolombianas raizales y palenqueras que se encuentran en registro y que han sido afectadas por este hecho han sido beneficiarias con este tipo de medidas hay que mencionar que esto es un programa que obviamente las víctimas ingresan de manera voluntaria quienes quieren participar del mismo pero el programa como tal existe y está siendo implementado por la unidad para las víctimas de la mano con algunas autoridades locales y con el ministerio de salud dejo ahí mi intervención y quedo pendiente de más preguntas que haya sobre el tema de víctimas del conflicto armado gracias muchas gracias muchas gracias pediría también al relator de país si quiere hacer algunas preguntas teniendo en cuenta el tiempo también el relator yo también hay otras preguntas que se van a hacer posteriormente representación de las organizaciones solicitantes así como la delegación del ilustre Estado de Colombia su participación en esta audiencia pública como sabemos la comisión interamericana desde su informe de verdad justicia y reparación derivada de la visita que realizó a Colombia destacó el impacto desproporcionado que ha tenido el conflicto armado en las en los derechos de las personas afrodescendientes y también el propio Estado lo ha reconocido así pero que esto se ha traducido en una deficiente un deficiente acceso a los derechos económicos sociales y culturales en general de los grupos afrodescendientes y que de ahí yo consultaría verdad al Estado cuáles serían las medidas que estaría tomando se ha hecho de carácter se ha mencionado de carácter general pero también agradeceríamos la información que se sirviera a proporcionar complementaria incluso seguramente por escrito en cuanto ya a medidas específicas para garantizar precisamente el acceso a estos derechos a las personas afrodescendientes y también pues evidentemente se ha mencionado y es solo una cuestión más que sí quisiera destacar porque evidentemente la información que ha surgido con respecto a la a la protesta realizada en en Buenaventura se ha mencionado que hubo alguna participación en cuanto a la atención de parte de las organizaciones peticionarias pero esclarecer eso o por lo menos avanzar en que se pudiera atender sobre todo también consultaría si hay algún resultado de alguna investigación que se haya realizado con la debida diligencia con relación a identificar procesar y sancionar a los responsables de tales agresiones que se llevaron a cabo gracias Comisionado Caballaro tiene muy brevemente para retomar el petitorio de la sociedad civil aquí quería ver porque escuchamos y reconocemos la buena voluntad y el interés del Estado en trabajar los temas levantados que es una buena noticia pero quiere ver si específicamente si podría asumir el compromiso como he dicho sobre la investigación de los hechos que ha solicitado un informe en cuatro meses ha solicitado también un proyecto de el marco en un periodo de dos meses y la atención inmediata en términos de la salud a las víctimas con de forma integral para responder a las secuelas a las consecuencias de las diversas violaciones de repente se me ha olvidado un petitorio pero quería ver si no podríamos ver la posibilidad de responder concretamente a las solicitudes levantadas acá en el espíritu de cooperación aquí en esta sesión muchas gracias señora presidenta gracias como relator de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y contra la discriminación racial y también contra la discriminación de las mujeres todo está reunido en esta auditoría en realidad dentro de la relatoría yo quisiera también prevenirle al estado en relación con el caso de Buenaventura cuando yo recibí estas noticias de los medios de comunicación vi sobre este paro cívico y la violencia que se desató posteriormente sobre esto y también violencia por parte de la policía o del ejército no sé exactamente los detalles sobre qué agentes del estado fueron los involucrados en esta violencia pero que eso fue algo que estuvo digamos en el día de las noticias entonces yo quisiera preguntarle al estado colombiano qué cosa es lo que pretende hacer específicamente al respecto ustedes han hablado justamente sobre la provisión de agua potable acceso a salud ahora los medios de comunicación informan que el hospital estaba o bien en muy malas condiciones o estaba cerrado y sabemos que Buenaventura es una de las áreas más productivas y que tiene la mayor cantidad de recursos del estado entonces no podía entender realmente el nivel de desempleo que se reportó en esta localidad con respecto a la comunidad afrodescendiente entonces por favor podría explicar un poco y qué es lo que pretende hacer el gobierno respecto a la tasa de desempleo de esta gente porque el porcentaje reportado era 64% de la población estaba desempleada eso es demasiado alto para cualquier parte del mundo y también exactamente yo no pretendo que me lo digan ahora mismo yo preferiría que lo hagan en un informe escrito pero entonces quisiera saber qué disposiciones van a llevar a cabo para poder cubrir las otras necesidades básicas de la población de todo tipo de población en cualquier parte del país porque al parecer carecen de las necesidades básicas de las personas que tienen una persona que normalmente vive en la ciudad y en segundo lugar la garantía de la consulta previa y la participación en cualquier ley propuesta o cualquier política o acción que vaya a emprenderse por parte del Estado y que podría afectar a los miembros de la comunidad ya sea a nivel urbano o en áreas remotas en donde vivan y yo diría también que cuando escuché las noticias con respecto al paro de Buenaventura yo me puse en contacto con mis otros colegas a través de la Secretaría y pensamos debemos de ir a visitar ese sitio para ver in situ lo que está pasando y yo creo que nos gustaría que ustedes que el Estado nos invite o me invite a mí como relatora de la relatoría y también al relator de país y yo preferiría que nos inviten a todos en realidad para poder visitar estas áreas y ver exactamente qué es lo que se está haciendo actualmente en el terreno y poder hablar con alguna de las personas directamente allá vamos a hacer una solicitud formal yo sé que no pueden responderlo ahora pero sería de mucha utilidad si ustedes sería de mucha utilidad si ustedes pudieran en realidad darnos un plan de acción sobre cómo el Estado pretende los pasos que pretende tomar el Estado para reparar la falta del disfrute de los derechos básicos de la comunión de la comunidad de personas afrodescendentes en todas las regiones en donde se encuentran las poblaciones afrodescendientes más grandes también quisiera pedirle al Estado directamente cuando pretenden ratificar las convenciones interamericanas la primera justamente contra la discriminación racial y todas formas de discriminación y otras convenciones relacionadas con la discriminación en general creo que sería de mucha utilidad si ratifican estos convenios para podermos demostrar la buena fe política que tienen en este campo bueno yo creo que eso sería todo no sé si hay alguna otra pregunta si no hay tiempo se podría hacer algunas preguntas o responder por escrito yo creo que cada parte ahora va a tener cinco minutos para responder a las diferentes preguntas que se han hecho y luego pueden presentar otras respuestas adicionales por escrito muchas gracias bueno también mi trabajo también mi pregunta también se relaciona a las mujeres obviamente y algo muy importante es poder dar datos informativos y datos separados independientes con respecto a las personas que se han visto severamente afectadas por el proceso de paz por la violencia en relación con las protestas o los paros cívicos desde el momento en que ya se ha comenzado a implementar este acuerdo de paz es importante tener toda información separada en relación a la edad el sexo la situación de las personas de este grupo étnico que ha sido mayormente afectado gracias agradecemos el interés que la comisión ha mostrado en el tema de buena aventura ustedes conocen que nosotros el 30 de mayo radicamos ante la honorable comisión una petición de medidas cautelares para el pueblo de buena aventura para los líderes y lideresas que hemos estado liderando esta protesta social y enviamos un informe muy completo con pruebas fotográficas videos y audios de lo que ocurrió en buena aventura de hecho ayer tuvimos una reunión donde funcionarios del ejecutivo en buena aventura reconocieron parte de los daños que se generó en el marco de la protesta social a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y lo que nos preocupa significativamente es que el presidente Santos sin agotar el debido proceso que aquí plantea el funcionario del embajador de Colombia hizo declaraciones públicas donde desmintió que esos hechos de violación sistemática durante los 22 días de paro en buena aventura ocurrieron no generó una investigación para negarlo y hizo una locución pública negando que eso se había hecho en buena aventura y que se había excedido a la fuerza pública pero que también había sido abusiva y había ejercido actos de persecución contra la población de buena aventura nos preocupa eso significativamente y por eso parte de las exigencias en el marco de los acuerdos de la mesa de derechos humanos y garantía para la población de buena aventura parte de las exigencias es que el ministerio público encabeza de la defensoría del pueblo de manera perentoria planteé un informe defensorial que dé cuenta de estos desmanes porque nosotros como comunidad no necesitamos ni un mes para día a día hacer el registro de las violaciones de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios que se presentaron sacábamos informes diarios y fueron los informes que les hicimos llegar a ustedes documentados con pruebas y muy bien justificados en el marco de lo que ocurrió en ese marco es necesario entonces que las investigaciones se adelanten pero también que ustedes sepan que el gobierno ya ha empezado a reconocer verbalmente que las violaciones se dieron y en ese marco es muy importante la veeduría de ustedes y la propuesta que ustedes hacen de poder ir a buena aventura para reconocer de primera mano la situación que vivió el pueblo de la aventura pero además está viviendo porque se nos han presentado situaciones de violación de derechos humanos posparo conocimos dos casos en la semana antepasada de un joven de 12 años del barrio Oriente que fue torturado por la policía llevado a un cementerio cercenaron su cuerpo con cuchillas le arrancaron dos dientes lo golpearon y luego lo soltaron y era uno de los jóvenes que estaba haciendo parte de la protesta en los puntos de encuentro de este barrio eso también es conocido por el gobierno de Colombia en las mesas que hicimos y fue énfasis ayer que se hizo también en la reunión frente a esto ya para terminar lo único que yo quiero decir es que la protección de las víctimas de las organizaciones sociales y del comité ejecutivo del paro cívico es la única garantía que nosotros tenemos en este momento de no repetición de estos hechos que se garantice esos derechos fundamentales y que en ese marco se nos pueda permitir a nosotros que sigamos ejerciendo el derecho a la protesta pacífica como lo hemos hecho hasta este momento muchas gracias yo me voy a referir rápidamente me voy a referir rápidamente a cuatro puntos que se mencionaban sobre todo la subdirectora de la unidad de víctimas nosotros frente al tema de las cifras consideramos que es importante revisarlo el proceso de discriminación marginalidad y racismo que se vive en Colombia muchas veces no le permite a las víctimas poder identificarse y adicionar a eso la falta de capacitación de muchos funcionarios públicos frente al enfoque étnico no permite recoger en las entrevistas iniciales que se hacen de declaración el enfoque étnico y por lo tanto hay un subregistro de esta información entonces yo sí creo que es importante que esas cifras se revisen y que el Estado colombiano adecue un mecanismo para garantizar la identificación étnica en estos procesos frente al tema de salud sabemos que el Estado colombiano tiene un programa el PASIVI que es un programa primero que no es constante que el número te doy un ejemplo del departamento de Bolívar en el departamento de Bolívar en los seis meses que va no ha habido todavía contratado un equipo de PASIVI o sea no ha habido atención psicológica para las víctimas las atenciones psicológicas que brinda el PASIVI son tres o cuatro sesiones para el tema de violencia sexual tres o cuatro sesiones no son suficientes y muchas veces la gran mayoría de las veces los profesionales que brindan la atención psicológica no están formados con enfoque diferencial y tratan a una víctima afrodescendiente que no solamente tiene daños emocionales individuales sino también daños colectivos para atenderlos en ese sentido consideramos que se tiene que pensar en una atención psicosocial mucho más integrada y diferenciada para las víctimas yo me quiero referir y creo que hay que llamar la atención frente al tema de la seguridad la mayoría de las víctimas hoy de violencia sexual que han denunciado están siendo amenazadas por lo menos las víctimas que como proceso de comunidades negras nosotros acompañamos tenemos muchas víctimas hoy amenazadas gravemente el procedimiento para acceder a la protección a la protección es un procedimiento individual que se sujeta mucho a condiciones urbanas nuestras víctimas están ubicadas en zonas rurales donde no se pasa con facilidad por internet por correo electrónico una petición de protección la demora en el trámite también es larga y no garantiza realmente la seguridad de estas mujeres y frente al tema de salud física los lugares donde están ubicadas las mujeres la infraestructura de los hospitales no es adecuada son centros de salud puestos de salud de uno de un nivel máximo alcanzan dos niveles y en ninguno de los municipios donde están las mujeres se logra entonces consideramos que es necesario que también el tema de salud sea una prioridad y establezcamos un mecanismo para lograr un consenso en de cómo dinamizar esto listo entendiendo que el viceministro reconoce que en el caso de las normas tramitadas por el fast track no se pudo establecer un mecanismo con el pueblo negro o afrocolombiano y es parte de lo que estamos demandando acá que se tenga un mecanismo hay que recordar simplemente que tenemos varios elementos tenemos la ley 70 del 1993 tenemos el capítulo étnico del cual estamos hablando tenemos el auto 005 del 2009 y otra serie de normas que están por reglamentarse y ponerse en práctica nosotros queremos reiterar que el estado colombiano se comprometa a concertar con nosotros un mecanismo de reglamentación de estos elementos por lo que proponemos la ley marco entre otras cosas y la petición sería que igual la comisión pudiera acompañar este ejercicio de concertación entre las comunidades y el estado colombiano para facilitar incluso para hacerle garante de que se cumpla básicamente nuestra petición señora comisionada solamente para reiterar la solicitud del comisionado cabalaro sobre que sería extremadamente importante una manifestación de los representantes del estado colombiano sobre si aceptan o no las peticiones que formulamos específicamente sobre cada uno de los temas y el procedimiento para implementarlas eso nos permitirá hacer seguimiento a los resultados de esta audiencia y finalmente ver si el estado puede o no cumplir con las cosas a las que se compromete el estado de colombia el estado de colombia tiene la palabra peticionarios quisiéramos referirnos concretamente al tema de las investigaciones de posibles hechos delictivos estos hechos tienen un procedimiento en Colombia en Colombia hay una fiscalía en Colombia hay una procuraduría en Colombia hay un sistema judicial hay una defensoría del pueblo que son las instituciones encargadas de investigar estos hechos de manera que cada uno de esos procesos tiene unos plazos establecidos en la ley nosotros los invitaríamos a que se lleven todos los asuntos que corresponden a estas instituciones y nos sometemos en nuestra obligación no podemos apartarnos de ello para que estas instituciones den un resultado y una conclusión con mucho gusto si podemos llevar al conocimiento de estas autoridades con una disposición enfática del gobierno en el sentido de que somos los primeros interesados en que se esclarezcan estos hechos no podemos adelantar preconceptos prejuicios en esta materia hay una investigación rigurosa en el Estado de Derecho y eso tiene sus plazos sus momentos de manera que precisamente para poderlo cumplir yo les rogaría la comprensión y el entendimiento obvio de ustedes de que hay que someterse a ese tipo de procedimientos pero siempre con el interés de que eso se haga porque repito el derecho a la protesta pacífica está consagrado entre los valores nos parece fundamental que se mantenga que se garantice e igualmente por ningún motivo el Estado colombiano patrocina el uso indebido o desproporcionado de la fuerza es un mandato incluso señalado por el mismo Presidente de la República del deber de todos los funcionarios de cumplir con esos mandatos si alguien se apartó de esa obligación será investigado por las instituciones y aquí lo informaremos a ustedes con mucho gusto señor relator de Colombia haremos llegar informes porque compartimos totalmente pasar de los acuerdos a los hechos aquí hay una serie de postulados que han logrado de manera colectiva tenemos que suministrar a ustedes evidencias de que avance concreto en cada uno de estos temas nos parece una magnífica circunstancia nos interesa mucho que se conozca de manera que en cada uno de los temas de derechos les haremos llegar por escrito unos indicadores de avance en el tema de salud hoy en Colombia es uno de los países de América en que hemos logrado casi el 100% de cobertura de régimen subsidiado y contributivo y las inversiones por PIB en materia de salud están muy por encima del promedio del continente se sacaron 3 millones de personas de la pobreza extrema en un porcentaje muy importante de ellos de afrodescendientes pero obviamente quedan muchos temas por hacer si reiteramos nuestro coincidimos en la importancia de la prioridad de la importancia de Buenaventura para el país para el presidente para todos nosotros Buenaventura es otro sector de Colombia donde hay años 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 de mucho trazo en materia de derechos y hay que salirle al paso al tema como ustedes lo han mencionado le asiste toda la razón el tema de salud de educación allí toca hacer una inversión enorme se está comenzando a hacer y lo vamos a seguir haciendo y estamos muy complacidos de informarles a ustedes de cada uno de estos aspectos viceministro gracias embador yo me voy a referir a dos temas concretos que han planteado el comisionado cabalaro también nuestra presidenta en particular primero una claridad el mecanismo de consulta previa no se logró en los tiempos que se habían previsto y que eran necesarios para una pronta implementación y que si se logró con comunidades indígenas y con comunidades ROM sin embargo fueron incorporados dentro del marco normativo de lo que se ha implementado hasta el momento observaciones y propuestas que enviaron los miembros del espacio nacional de consulta previa a través del mecanismo que se pudo trabajar que fue compartir las propuestas normativas y recibir observaciones vía correo electrónico esto si se incorporó sin embargo creo que hay algo importante que plantea Víctor donde no estamos en lados opuestos sino estamos del mismo lado y es que como el acuerdo de paz tiene un enfoque diferencial y tiene un capítulo étnico es fundamental que su implementación se recoja la visión de los pueblos indígenas de las comunidades negras y también de los ROM a donde haya lugar la propuesta es que en la implementación y en el en la reglamentación en particular en la reglamentación es decir hasta el momento se ha hecho legislación ahora viene la reglamentación que en esto podamos retomar mecanismos de diálogo permanente y de consulta previa a través del espacio nacional es un compromiso que recoge el ministerio y el interior en cabeza del viceministro para poder trabajar que en la reglamentación se puedan realizar procesos de consulta previa con éxito y por último en el caso de Buenaventura Presidente usted ha planteado medidas concretas nosotros remitiremos de manera escrita todo pero fundamentalmente allí hay un fondo de inversión una ley que presentará el gobierno colombiano al Congreso de la República el 20 de julio y que la idea es que para Buenaventura en medidas de empleo y demás que usted solicitó y expresó tengamos resultados concretos también con inversiones y trabajo con la comunidad Muchísimas gracias antes de cerrar esta sesión quisiera mencionar dos cosas que olvidé mencionar anteriormente y la primera es que si los estados podrían proveernos de un informe o pruebas de que se haya creado un espacio seguro para las víctimas especialmente aquellas víctimas de violencia sexual debe haber un espacio seguro para todas estas víctimas y las personas que sean entrevistadas deben estar dentro de una identidad étnica de las personas que les hablan eso es uno de los requisitos para tener el espacio seguro para víctimas de violencia sexual y debe ser si la víctima es una mujer debe estar siendo entrevistada por una persona de su mismo sexo hay que identificar si el género de la víctima todo esto tiene que ser incluido en este espacio seguro el otro tema es que bueno ya que están ustedes aquí los líderes están aquí los lúderes espero que puedan concertar un tiempo en el que se puedan reunir y discutir estos temas y que puedan poder hablar sobre más detalle y quizá podrían informarnos cuando van a reunirse o quizá o quizá también informarnos de los resultados de estas reuniones de manera que podemos lograr un mayor avance y podamos estar bien informados sobre la naturaleza de estas reuniones habiendo dicho esto que solo me queda agradecerles por haber estado hoy día aquí vamos a finalizar esta audiencia la siguiente audiencia se llevará a cabo a las once y media es decir dentro de dos minutos dos minutos y dos segundos muchísimas gracias pueden acceder a las dos minutos sí voy a la otra habitación pero pueden acceder la acción de aquí sí creo que te preguntan de ellos tienen ok cuidado y donde están ¡Gracias! 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 ¡Gracias!